La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 11 de mayo de 2020. El proceso de la obra del nuevo aeropuerto se lleva a cabo de manera simultánea en los 20 frentes. Se efectúa en el eje troncal de circulación y obras complementarias la conformación de terraplenes en vialidades de servicio y colado de zapatas de cimentación y caballetes del viaducto elevado. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa el tendido de concreto OMR para la capa superior y de rodamiento. En calles de rodaje y plataforma, en la pista norte, se realiza la conformación de terrapleno. En la terminal de pasajeros, se realiza el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera en la parte norte, y cimentación de una quinta grúa torre para incrementar la velocidad del montaje. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la excavación en edificaciones y afine de cepas para los dados y contratraves de losa de cimentación, habilitado y armado de acero, colado de plantillas, coronas y zarpeado en contratraves. Se inició, en la torre de control y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos, el montaje de la estructura metálica del fuste de la torre de control, conformación del estacionamiento y afine de muros del sótano de servicios. A la fecha, se han generado 22.146 empleos civiles. Faltan 679 días de construcción.